¡Hola Pipirulis! Acá estamos nuevamente con otro lanzamiento, en este caso el desafío Champion Sendokae El Black Edition de la empresa Panini En su pack de lanzamiento, con un coste de 7 euros Nos vamos a encontrar con un archivador, 4 sobres y 2 cartas especiales Vamos a abrir este pack de lanzamiento, a ver con que nos encontramos A ver si está todo como debe ser Empezamos abriendo, ya vengan las cositas Esta es la portada Y lo que les decía, 7 euros es el coste Vamos a dejarlo en un costado También tenemos una caja para abrir algunos sobres De esta forma nos divertiremos un rato Yo, igual que ustedes, me imagino, yo me divierto mucho viendo sobres Así que las dejamos para adentro un ratito Aquí tenemos el álbum El álbum que, como en otras ocasiones hablamos, son de tapas de plástico Una especie de fichero, o fichero mismo En el cual uno va colocando las cartas De forma tal de que se pueden poner y sacar, compartir con amigos, tenerlas repetidas Bueno, bla 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 Así que aquí está el álbum El álbum es de la marca Panini Este lanzamiento lo hace Panini Y es una edición de Desafío Champion Sendokai Black El álbum solo, en el momento que se acaben los pack lanzamientos como el que acabo de abrir Vale 5 euros Por aquí lo dice 5 euros el álbum solo En este caso, como es pack lanzamiento Encontramos 7 euros Álbum 4 sobres Y 2 cartas especiales o edición limitada Esta es una de las que tocó Que es el número X01 Casi siempre a las cartas especiales se les pone una X delante Para diferenciarlo del resto X01 sería en este caso Y luego tenemos la X02 Ja 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 Que chispa, eh X02 No podíamos dar 8 o 9, no? E intercambiarla, no? Eso es algo muy importante que deben tener en cuenta Casi siempre No digo siempre porque No sé, cosa de que la pifie, no? No lo diga bien Vienen las mismas ediciones limitadas En todos los pack lanzamientos, si? Así que no se maten comprando dos álbumes Porque conozco casos de que lo hacen Para conseguir otras ediciones limitadas Las ediciones limitadas se encontrarán dentro de los sobres Casi seguro, como suele ser o tendría que ser Y también a veces hacen algún tipo de lanzamiento especial En alguna revista En el caso de Desafío Champions En lo que hay, tienen una revista Y ahí también podemos encontrar alguna edición limitada Bueno, vamos a abrir alguno de los sobres O los 4 sobres que vienen dentro Esto sí, ya hay que hacerlo Y me voy a hablar de la ayuda de mi Cúter Mi famoso y queridísimo amigo Cúter Pero no amigo de ustedes Porque esto corta Esto corta y mucho Y hace pupa Y hace sangre Y hospital Y papá y mamá me riñen a mí Así que Cúter Niños no Papi sí Niños no Papi sí Vale? No se enojen Pero es de en serio esto Ahí va Vamos a abrir uno de los sobres Yo lo abro de esta manera Porque me resulta mucho más fácil Esto lo dejamos a un lado Y tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco cartas Yo pensé que me iba a encontrar con seis Bueno Cinco cartas Así que Vamos a empezar por la primera Yo se las muestro Ustedes verán el nombre Me imagino de que ahí se debe de ver bien La voy a colocar aquí Otra carta Que dice Objeto Carta Objeto Esta de que Se ve que es especial Porque es totalmente diferente No es transparente como las otras Sino de que ya tiene Un fondo más colorido Y no es transparente Vale? De la colección Black Edition No se olviden Es una Galaxy Car Tenemos esta otra carta Y esta otra En este sobre Han tocado Cuatro cartas transparentes O si tienen un nombre en especial Los chicos que conozcan de este tema O grandes que lo conozcan Díganlo Porque yo sinceramente No sé cómo llamarlas Más que transparentes Y esta Especial Vamos a abrir el segundo sobre Que vino dentro del pack lanzamiento Cutter Lo cerramos Que siempre mi mujer me dice Cerrá el cutter Que te podés lastimar Tienes razón Me puedo lastimar Una, dos, tres, cuatro, cinco Yo esperaba de que fuese un error lo de cinco cartas No, son cinco cartas Cinco cartas A mi gusto Un euro, seis Estaría más que mejor ¿Si? Pero bueno Señor Panini Piensen los niños Aquí hay una carta Aquí hay una carta que se llama Desierto de Hardak Es un escenario Es un escenario Un escenario bastante Uuuu Desierto Un escenario desierto Ja 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 Que tonto soy Si, ya lo sé Otra carta aparentemente especial Si, dice Galaxy Cart Light Y cono Son Con brillo Están bastante bonitas Esta, otra Ahí está Transparente ¿Si? Otra Transparente Y otra Transparente Vale Lo mismo Nos encontramos En este caso Con tres transparentes Una de estas acartunadas Ya vemosle Y esta transparente Pero que es un escenario En la parte trasera Y delantera Es bastante Diferente a las comunes Me imagino de que Tendrá una función Un poquito más especial Que las normales Dejamos ese sobre ahí Seguimos por el Tercer sobre Tercer sobre De la marca Panini A ver si trae seis Vamos Pases mágicos Seis Pues no Nunca me dejo bien con la magia Transparente Transparente Parece que tiene bastante potencia O algo por el estilo Defensa Fuerza Una diferente Que es otro escenario Pero en este caso Es un escenario Acartonado De cartoncito La carta No es transparente O plástica como la otra Ahora mostraré la diferencia Entre una y otra Acá parece que tenemos otro escenario Bueno Por dios Campo de batalla O batalla Y otra más Transparente Vamos a ver ahora mismo Una Antes que me olvide Porque con la vejez Estas cosas suelen suceder bastante seguido Acá tenemos un escenario Y acá tenemos otro escenario Ustedes notarán mejor que yo la diferencia ¿Si? Transparente como le digo yo Y acá Acartonada Vale Son bastante diferentes Me imagino que su función también será otra Dígame Enseñenme Eduquenme Las colecciones son infinitas Y hay infinitas posibilidades De aprender cosas Conocer cosas Vamos a mezclar esta Total, lo principal ya lo hemos visto Y vamos con el cuarto y último sobre De lo que es el pack de lanzamiento Agarramos el cúter Abro Cúter niño no Que pesado Van a decir el tío de este Es pesado no, no soy pesado Aunque si, 90 kilos que si Cromo Transparente 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 En este caso tocaron 5 Y la 5 Transparente Que no se si es bueno o malo Ah, perdón que esa la puse otra vez Puede ser Es así Bueno 5 Y las 5 transparentes Así que que hacemos ahora Vamos a ver con esto Vamos a ver si no toco ninguna rep Así rápidamente Que no, que no, que no Chloe este me pareció leerlo un par de veces Chloe este No, 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 no No, está bien No tocó Pero ya me llamó un poquito la atención Porque tocaron 3 de este personaje ¿Si? 3 del mismo personaje Pero son las 3 diferentes No tocó ninguna repetida Sería colmo ya de que encima Toque alguna repetida Bien Panini, bien Panini Esta vez No digo que otra haya hecho trampa Pero en este caso ha cumplido Caro, pero ha cumplido Dejamos las cartas aquí delante Las dos especiales también Y vamos a abrir la cajita La cajita es de 50 sobres Trae 50 sobres ¿Si? Está perfectamente cerrada Como lo podrán ver Vale 1 euro cada sobre En España No sé en otros países en este caso Cuál es el precio Porque no lo aclara Pero bueno, vamos a lo nuestro Que es España, ¿Si? Vamos a abrir el Paquete O caja O embalaje O como le quieran llamar Quitamos el precinto Lo hacemos un bollito Y lo echamos a un helado Ah! No sé si vieron Decoración Decoración Si No soy friki Aviso No es que sea friki No tengo nada en contra de los friki Me parece un mundo Extremadamente guapo Pero Nunca Tuve quizás tiempo de ser Friki Aunque lo parezca Tengo otras cosas Así que nunca hace falta ser friki Pero bueno, si me gusta muchísimo El tema de Los comics Los Playmobil Los Lego Y bueno Como tenemos varias cositas No sé si ahí se ve Iremos mostrando otras cosas A medida que vayan pasando los diferentes videos Y obviamente les gusten a ustedes Si no Lo dejamos aquí Cerramos Apagamos la luz Y nos vamos todos para casa En realidad yo estoy en casa Ustedes se caerían a la suya Y somos todos felices Y perdices no eh Bueno, vamos con esto Vieron que tipo mas pesado Si 90 kilos Cutter Tiene un pequeño precintito de seguridad Que está muy bien que hagan eso Lo acabo de cortar El cutter Vieron que pasaba no? Que salio dando vueltas Abrimos esto Y aquí están los sobres Se supone que hay 50 Espero que haya 50 No me voy a poner a contar ahora Los 50 sobres Voy a empezar por el primero De este lado Me es indiferente cual abrir Así que Dejamos el sobre ahí Esto lo vamos a poner de este otro costado Así que no nos molesta Yo no soy tan delicado como mi esposa Que ella lo pone así, bla, direchito Lo dejamos así Nosotros somos varones Y rompemos las cosas Carta número 1 de este sobre De la caja Carta número 2 también Transparente Número 2 digo En el orden número 2 Carta número 3 Uy que miedo Muerde 3 4 4 Y 5 Siguen saliendo 5 cartas Así que colección carilla Vamos a dejarlos aquí Vamos por otro sobre Scooter Abrimos por el costadito Vamos a hacer un poquito más rápido Tiramos eso por el costado Abrimos número 1 Carta número 1 Carta número 2 Carta número 3 De cartón especial Dice icono Kiwum Que no es lo mismo que kiwi Kiwum Que es un kiwi grande ¿Vale? Un kiwum Es este Este es el kiwum De un cartoncito No es de plástico transparente Otra transparente Y otra transparente Cinco cartas Las ponemos ahí Vamos a abrir otro sobre Pues yo sé que a ustedes les gusta ver los sobres Ver que los abran O por lo menos eso es lo que me dicen Tiramos el envoltorio Ah como es black Me olvidaba de decirles Ahora escondo esto No hay nada que ver Estoy de negro precisamente porque es la colección Black Me parece que acabo de escupir a la cámara Eso lo editamos Estoy de negro porque es la colección blanca Si quieren me puedo cambiar los guantes Tengo otro Pero era blanco y negro y dije Ah es demasiado Un toque de color ¿no? Un poquito de rojo A mi me gustan estos guantes Así que vamos con esta Carta La número 1 de este sobre Que es transparente Esto que es un señor haciendo Ah no este es conocido Si, si, si Y es una galaxy camera Este es conocido Ah que si Ustedes lo saben mejor que yo Esta otra que es un campo de batalla Me parece que mejoró bastante con relación O respecto a la anterior colección De que ya era bastante buena y gustó mucho Pero esta me parece que está aún más guapa Esta es la cuarta que toca Y esta la quinta ¿Si? Lo que no hice fue fijarme cuántos son A ver 180 Si me equivoco Corríjanme Creo que el año pasado Eran también 180 Veamos que no es tan tan difícil de coleccionar este álbum 180 cartas Está bien que son caras Pero bueno Cambiándolas y demás Se puede Es un álbum Prácticamente Fácil de completar al final del campo Así que bueno Dejamos este sobre por este lado Otro sobre Escuché por ahí De que algunas veces dicen Si les dan a 25 me gusta sobre esto Vuelvo a abrir 25 sobres No sé qué O 5 sobres y le hagan like Y todas esas cosas Chicos, yo esto lo hago sinceramente porque me entretienen Sinceramente porque me gustan las colecciones Sinceramente porque Me gusta que las personas tengan una afición Y es una afición sana No le hace daño absolutamente a nadie Más que a los buencillos de los padres Pero bueno No hace falta que le den al like Para que yo abra sobres No hace falta que le den al like Para que siga abriendo colecciones Lo voy a hacer porque nos gusta tanto a mi como a mi mujer Lo voy a hacer porque tengo la pequeña posibilidad de hacerlo Y lo voy a hacer porque me parece lo que les dije antes Algo que no le hace daño absolutamente a nadie Excepto esto que tengo a mi lado Mi mujer me la va a regir Lo cerramos Puta malo Y... Espero sus opiniones Si se quieren suscribir, bien Si le quieren dar al like, bien Si me quieren dar opiniones Como sobre abrir más sobres, no sé qué, bla 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 Son aceptadas Pero no están obligados como en otros sitios que he visto Me ponen Si le das a 10 likes Abrimos dos sobres Si le das a 20 abrios No, no Ustedes opinen Y punto Eso sí les pido Opinen Enseñenme, explíquenme Todos tenemos que aprender algo en esta vida Y yo soy uno de ellos Vamos... Con esto Ya dejo de hablar, vale, perdón Número uno de este otro sobre que abrimos Número dos Número tres de cartón Brillante Me están gustando la verdad Número cuatro Número cinco Y ahora Tomás Para hacerlo un poquitito más rápido Voy a abrir Algunos cuantos del otro lado también Y ya está Esto es así No vamos a ir con rollo Like, no like Ni like Ni no like Ni no like Y me gusta, no me gusta Si no les gusta no pasa nada Y si les gusta se los agradezco Uno Dos Esta creo que ya me tocó Tres Otra especial Cuatro Y cinco Esta también tocó Vale, es así De suerte ¿Qué vamos a hacer? Ya a simple vista me parece que tocaron cuatro o cinco Otra 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 Si me tiembla el pulso es porque estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible para que ustedes puedan ver más cantidad de sobres Campo de batalla Creo que este no me tocó Y esta que Es que están guapas la verdad Otro escenario pero de cartón Creo que se nota bastante la diferencia de una a otra Otro sobre, fuera Vamos, vamos a agilizar, vamos a agilizar Esta Después no digan de que voy rápido, eh Esta Esta, campo de batalla también especial Esta Y esta Esta me tocó La hago Lula No, había tocado una que era desierto que era muy parecida a esta Otro sobre Vamos, venga sobre y venga sobre Aprovecho que no está mi esposa Y venga a abrir sobre Cuando venga y vea el desastre que acabo de hacer No me da de comer O me castiga con pizza A mí no me gusta la pizza Si a ustedes les gusta comérsela a ustedes Yo no como pizza No me gusta Me gusta la pizza amasada de mi mamá y de mi esposa No me gusta la pizza de pizzería ¿Por qué me tiene que gustar la pizza de pizzería? Es que no me gusta, punto Vamos chicos A divertirnos un rato Abrimos otro Abierto Uy, este debe tener un aliento mortal Si va muy rápido es fácil Pónganle pausa Y la pueden ver tranquilamente Lo que no estoy haciendo tampoco es mostrar el número Porque me parece que si no esto no terminaría jamás Y para no terminar jamás Hicimos un video O video Con mi queridísima señora esposa De que es Probando Probando Chucherías Españolas Así que Dura una hora No sé si hacerlo en una parte En dos partes Yo me reí mucho Yo me reí mucho Aparte me engañó Me engañó Me llevó Me dijo No, es que cumplimos años de casado Bla 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 Típico de mujer Para conseguir algún beneficio Algún regalito Ojo Lo más lindo que hay en este mundo Son las mujeres Especialmente mi esposa Mi mamá Y mi hermana Ya está Nos dejamos ahí, ¿no? Pero Me engañó Y lo en realidad me llevó Me hizo ir hasta un lugar Para Para hacer un reto Un reto De comer chuches A mi las chuches no me gustan No, me gustan las chuches Me gustan los chocolates Y las tonterías de eso Pero las chuches no No sé por qué Pero al final me terminó gustando Que es lo más gracioso Uno aprueba Y después le gusta Pero bueno No me enrollo más Vamos con otros Ese video dura una hora Yo me reí mucho Lo vi Y me seguí riendo Lo vi a un par de chavales Y dijeron que está Muy, muy bueno Si a ustedes les gusta Bien Si no ¿Qué vamos a hacer? Otra 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 Este no sé, está al revés Al derecho ¿Así? ¿Así o así? ¿Así o así? Así Ahí Este Este Que creo que es uno de los principales ¿No? Ah que sí Este es uno de los principales Este Sigue tocando 5 Yo tengo la esperanza Que me toque un sexto Pero no No hay caso Bueno Tenemos esta Tenemos esta Tenemos esta Tenemos esta Tenemos esta Tenemos esta Y tenemos esta Yo no sé Yo no sé Yo no sé cómo poner las cartas Porque no sé Para que esto sea más ameno Divertido Muy bien Muy bien No hay que doblar No hay que doblar en vano No hay que doblar en vano Escenario Este me tocó ya Que se yo Desierto de Ja 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 Si este tocó al principio Y este Bueno Voy a abrir dos más Si Dos Quien dice dos Dice tres Y quien dice tres Dice cuatro Ja 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 Ay la que me espera Anda preparando la escupidera La escupidera La escupidera Teníamos miedo de ir O lo que sea Porque nos hacíamos rápidamente pis ¿No? Y no pedíamos papi 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 Entonces teníamos una escupidera Un cacharrito para hacer pis También caca Pero no caca no Que feo caca Y cono Este tiene de las orejas que no voy yo Eh que chulo Este ya me tocó Este me tocó E a Sigue tocando cinco No hay sobre sorpresa Que vengan seis E a E a E a E a O a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a E a aclaro, porque ahora estoy pensando aunque cueste creer de que yo piense pero si pienso, a veces pienso más que nada por obligación, porque tengo que pensar como mover la mano para agarrar un vaso de agua y poder beberlo no se ofendan las personas que hacen los deslikes y todo eso de que si le das al like son formas son formas diferentes de ver las cosas yo las veo así así que con todo respeto nada, eso cada uno hace lo que puede esta esta me acaba el reflejo ¿este quién es? ¿Masinger Z? Zenrock Zenrock Mariscal Zorn que difíciles los nombres por favor, señores este es el primo del anterior que era Orejón, es como que si yo era el Orejón, entonces este es mi papá pero mi papá no es Orejón, mi viejo mi papá, mi padre, mi viejo en Argentina se usa mucho el término viejo pero es cariñoso, no es de expectivo no es, digamos, de mal rollo hola viejo otra ¿por qué no me saludas pa? estoy acá, hola no me saludas porque estamos a través de una cámara que tonto la va otro y otro y otro último vale bueno, creo que ya tenemos un buen piloncito de cromos o cartas para empezar miren, parece un sandwich ahí, de varios colores estas son las que abrimos en sobres estas son las que abrimos de sobres pero que venían dentro del pack promocional y estas son las dos especiales ¿está? bueno, creo que está bastante bien y si no díganmelo no hay ningún problema intentaré mejorar si es que se puede esto te va a mejorar guardar el cútero ¿qué hace? uno que no está Miriam que no está Miriam venga último, de verdad ah, este ya me tocó y este también o no ah no, pero esta es más especial que la anterior esta esta me tocó ¿por qué hubo un idiota otro sobres? es como cuando los padres vienen ahí y dicen no te compro más no ves que te tocan todas repas a ver si las cambio claro, tienes razón papá y mamá pero es que la ansiedad esa de querer ver de querer ver que toca a que sí a que da mucha ansiedad y como da mucha ansiedad vamos a abrir otra y ya con los dientes ya esto me está estresando tela marinera tela marinera terminología que una vez una sola persona la supo explicar aquí en España ¿sí? si quieren saber se la puedo explicar yo también de dónde viene la terminología tela marinera Ricardo vos sabés que fuiste la única persona de que me supo decir qué significaba tela marinera de dónde venía la terminología tela marinera próximamente diccionario pipiruli ahí está ahora sí ya sé lo que voy a comer esta noche un sándwich de Sendokai de desafío black le ponemos un poquito de ketchup y pa' dentro después dicen de acá no me duele el estómago está claro cerramos el cúter repasamos taco de estampitas taco de estampitas taco de cartas álbum álbum en el pack promocional y estos son los sobres que abrimos ¿sí? cantidad de sobres no los voy a contar pero bueno si quieren vayan para atrás ustedes cuéntenlo tenía una sorpresa mostrarles mi cara que no sé si con tantos movimientos no salió mi cara así que si esperan un cachito voy a cortar ahora trik trik y les voy a mostrar mi cara aunque quizás lo vieron en otros videos pero esto es como un mundo aparte del resto de los videos ¿sí? corto y les muestro mi cara ya ven no se asusten advierto no se asusten vale aléjense de la cámara aléjense del portátil aléjense de la tablet ya vengo ya vengo no te parece que tuviesen no sé un cuero acá ya vengo bueno lo prometido es deuda aquí estoy van a ver mi cara no se asusten ahí va ¡eh jeje! que no que es un gorrito hijo que se van conmigo no te muestro mi cara de verdad ahí va va a sacar esa gorrita porque como soy calvo acá está mi cara esta es mi cara me está picando la nariz entre el guante y la máscara no sé cómo hacer así que bye bye esta es mi cara del día de hoy para desafío el champion Zendokai chau chau chicos espero que se hayan divertido un abrazo grande sean buenos pórtense bien si no quién les va a comprar las estampitas ¿quién? ¿vale? chau 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 chau